Hola, el programa que voy a hacer a continuación es acerca de los arreglos. Es un programa muy sencillo y muy breve. Nosotros al abrir el DEVC++ nos aparece este código. Esto es para facilitarnos la programación. Lo primero que voy a hacer es declarar variables del tipo INT y una la voy a llamar, a una la voy a llamar arreglo. Es la del arreglo que va a tener 5 posiciones. Luego una variable a la que voy a llamar I para el ciclo FOR y una a la que voy a llamar NUM para teclear los números con el teclado. Voy a poner el ciclo FOR que dice que I comienza en 0 hasta menor. Antes de que llegue a 5 finaliza ese ciclo FOR. Dice I menor que 5 y más más, es decir, se va incrementando de 1 en 1. Dentro del ciclo FOR va a aparecer lo siguiente. Voy a poner DIGITE LOS NUMEROS. El ENLINE es para dar un salto de línea. Es para que no se vea muy junto. Entonces con el SIM voy a poner esos números con el teclado. Luego en cada vuelta que dé ese ciclo FOR, los números que yo vaya tecleando se van a ir guardando en el arreglo. Dice I. Ahorita voy a explicar eso con un sencillo dibujo. Arreglo en la posición I es igual a NUM. Es decir, arreglo en la posición I. Recuerden que I se va a ir incrementando en 1 en 1. De 0, 1, 2, 3 hasta 4. Porque antes de que llegue a 5 va a finalizar. Voy a copiar aquí y pegar. Voy a pegar esto. Aquí está la pequeña lógica, fácil lógica. Ahora, supongamos que yo puse estos números. Esto es como un pequeño escritorio. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. En la programación se toma en cuenta el 0. Por eso la I del ciclo FOR comienza en 0. Entonces supongamos que yo puse esos números allí, en esa pequeña tabla. Bueno. En la primera vuelta del ciclo FOR dice ahí que I vale 0. Es decir, que I va a pasar por la posición 0. Pero esto es gracias a donde dice arreglo en la posición I es igual a NUM. Bueno. En la primera vuelta I va a valer 0. Supongamos. I vale 0. Supongamos que allí en sí me están pidiendo que yo ponga un número. Entonces supongamos que yo teclee el número 2. 2. Luego, ese 2 dice ahí arreglo en la posición I es igual a NUM. Es decir, que ese número 2, que es NUM, va a ser igual a arreglo en la posición I. Es decir, arreglo en la posición 0. Porque I comienza en 0. Este es el arreglo. I comienza en 0. Es decir, que el NUM, es decir, el 2 se va a guardar en la posición 0. Allí donde dice posición 0. Y ahí se guarda el número 2. Inicialmente esta tablita está vacía. No tiene números. Pero en cada vuelta el ciclo FOR se va agregando un número más. Luego, la I va a valer 1. Entonces, ahora me están pidiendo otro número. Supongamos que yo teclee el 7. Bueno, ese 7 se va a guardar donde dice arreglo en la posición I. Pero la posición I ahora vale 1. Es decir, que ese 7 se va a guardar en la posición 1. Y allí está. Luego, ahora la I va a pasar a valer 2. Va a pasar a valer 2. Luego me están pidiendo otro número. Supongamos que yo teclee el 8. Igual ese 8 dice arreglo en la posición 2. Porque es I. Arreglo en la posición 2 es igual a 8. Es decir, a ese número que yo teclee. Entonces ese 8 se va a guardar en la posición 2. Ahora I va a valer 3. Y va a pasar de igual manera. Ahora, me van a pedir un número. Supongamos que yo tecleo el 0. Y ese 0 se va a guardar en el arreglo I. Es decir, arreglo en la posición 3. Y así hasta llegar a 4. Porque dice ahí que I no va a llegar a 5. Dice menos, menor que 5. Entonces esa es la pequeña lógica. Ahora, falta aparecer esos números en la pantalla. Es decir, visualizarlos. Entonces voy a utilizar otro ciclo for. Pero antes del ciclo for quiero aparecer en pantalla escribiendo el arreglo. Luego pongo el ciclo for. Y es igual a 0. Pero qué tal si yo quiero ponerle una condición al momento de imprimir los números. Quiero que nada más aparezcan en pantalla los números que sean menores de 100. Es decir, si arreglo en la posición I es menor que 100. Entonces ponlos en pantalla. Code. Arreglo en la posición I. Es decir, van a aparecer en pantalla. Atención. Voy a poder teclear números. Cualquier número. Pero van a aparecer en pantalla solamente los números menores que 100. Es decir, no van a aparecer el 102 ni el 104. Si ustedes se fijan ahí, nada más aparecen los números menores que 100. Entonces es algo muy básico, pero para cualquier de estas cosas te van a ir ayudando a hacer programas más complejos. Son pequeños detalles que a una persona la van a poder ayudar a mejorar, a hacer programas más difíciles.